Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Y yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular De lo tóxico que eres se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres no te quiero ver más No ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia Será que no me llamas No ocupes a la noche No ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia Será que no me llamas No ocupes a la lluvia Lo primero es que seas soltero Con cerebros y vientos Que esté bueno, va de tercero Y después no tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Dime, cuando me lo cuente yo No, 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 no lo dejo Ir de aquí Que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre No, 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 no